El de la gorra negra y dos de gorra negra y tres ¿Cuál? ¿Con los tres o qué? ¡Chegolosa! ¿Cuál pues? ¿Cuál? No, usted... Ah, chamarra, dale Tú de la chamarra de ese lado Tú de la chamarra Eh, todo hinche, chulo, eso Arriba, se vea, dale Vámonos, Judit, te toca ¿Sabes coger o no? Todavía no, dice amor Pues por eso escoge, a ver ¿Cuál? ¿Pero cuál de suéter hay? Hay cuatro guangos ahí con suéter ¡Al de los dos tienen tenis blanco! El que tiene gorra, dale, pues Sale Ponlo, pásate acá a este lado Tú, dale Bueno, dale, ahí se reprenda para acá Dale Muchachita ¿Cómo te llamas, por cierto? Ana Judit y Rosa Eso, dale A ver, Ana ¿Cuál? El del suéter verde O sea, es el de la gorra roja Dale Órale tú, este Flaco, ahí del otro lado Dale, recórrense ustedes dos Recórrense ustedes dos Váyanse para acá, acérquense Dale Bueno ¿Cómo te llamas? Anda Anda, el otro ya se descalificó Miren Una U para ese compa Mamó por feo Sale Bueno Haz de cuenta que Hubo guerra mundial Se peleó China con Rusia Echaron bombas atómicas Nucleares Valió gorro el mundo Y esos dos quedaron Pero tú quieres tener hijos ¿Con cuál de esos irías? El de tenis rojo Yo, eh Dale El de la Center de Polo Levanta la mano Adiós Dale Para eso me hiciste El de venir Yo no te derrojé Tú viniste Porque quisiste A bailar Se ha dicho Aquí vamos a ver Quién es Quién sabe bailar Quién es no La reina De San Lázaro Báilele Báilele Próximo domingo Veintinueve La Villa Zona de Vega Carifeo Báile Tres piernas Quién es no El mismo escenario Báile Ahí no va Una rancherita Para que bailen De cartón de cerveza Vámonos Vámonos Y dice Pierro Vámonos La carrera Vámonos 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 Y así baila Juvir Así no va Vámonos Nunca vino Barrera No entiendes Razones Andando En la Borrachera Cargaba Pistola Con seis cargadores Le daba Mucho Vámonos 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 Fueron Fueron A la escuela En la escuela En la escuela En media vuelta A la media vuelta Hijo de la chingada Miren Luego Saben Quienes fueron Burros En la escuela Bueno Siguiente Este Punto Siguiente paso Del concurso Órale Mujeres Espérense Por primera vez Mi público Acá de San Sebastián Por primera vez En la historia Las cosas van a ser Al revés Siempre los hombres Levantan las piernas De las mujeres Aquí las mujeres Se las van a levantar A los hombres Vale En sus marcas Muchachas Órale Agárrese Agárrese Tiene que ir Hasta allá Pegando al ladillo Y regresar Dice Y Y dice Todavía no he dicho tres Todavía no he dicho tres Todavía no he dicho tres Vale Todavía no he dicho tres Vale Órale En sus lugares Ahí En sus lugares Qué malo soy Vale En sus lugares En sus marcas En sus marcas En sus marcas Vale Abajo ¿Listos? Órale Arriba ¡Fuera! Vámonos Vámonos aquí Órale Órale No, no Vayan a ir Órale Tienen que ir Tienen que ir hasta allá Tienen que ir Tienen que ir Órale Órale Sale A ver Vénganse ustedes dos Ey Ey Vente para acá Vente para acá Sale Órale La banda nos va a apoyar Con música Sale Ustedes de ese lado Ahí este Sale Una Muchachos Un temita Ustedes bailan de frente allá Sin voltear para acá Y en voltear queda descalificada Sale Esta política del concurso Música maestro Bailando Bailando en su lugar Bailando en su lugar Bailando en su lugar Eso Eso Así se baila Así se baila Así se baila Dale Eso Dale Eso Bailando Bailando No se va a negociar No se va a negociar Bailando, bailando Cuando yo diga ¡Alto la música! Ustedes van a correr Y se van a trepar al que está ahí A su pareja Abrazándole el cuello Y abrazándole con la pierna y la cintura De frente De frente Y dice ¡Alto la música! ¡A uno! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Órale! ¡Órale! Ahí está Ahí está ¿Vale? Bueno Vamos viendo Este es buen de calentamiento ¿Sale? Ya No sean golosas ustedes también No sean golosas ¿Sale? ¿A sus lugares? ¿Quién te manda a traer esas? ¿Sale? ¿A sus lugares? ¿Sale? ¿A sus lugares? ¿Sale? Vámonos Recio Igual Hacia allá Hacia allá ¡Bailando, bailando, bailando! ¡Bailando, bailando, bailando! ¡Eso! ¡Eso! ¡Alto la música! Bueno Ahí está Aquí Ahí está Aquí está Este no la sabe agarrar Abajo Abajo, abajo Bájenlas 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 ¿Ale? Bueno A sus lugares, muchachas A sus lugares ¿Ale? Él por no saber agarrar a la dama Adiós ¿Ale? Porque aquí empieza lo bueno Gracias, caballero Aquí empieza lo bueno Aquí Aquí empieza No, no Tú no te vas Tú sigues Aquí empieza lo bueno Ahora sí Van a tener que correr Escuchen Aquí van a empezar Aquí empieza el concurso Para ustedes Van a tener que correr Y ganarse a uno de esos Aquella que se quede sin hombre Se va Aquí se van a empujones A ver cómo chingada le hacen Pero No, no A ver Aquí atrás del mejate Atrás del mejate De este lado No Ven Aquí de este lado Aquí de este lado Sale Órale Sale Hacer trampa Motivo de descalificación También Sale Hacia allá Música maestro Aquí empieza el concurso Música maestro Veníse Eso ¡Ey! 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 Ven, ven, ven acá Abajo 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 Te vamos a dar otra chance Porque tú estás durmiendo Dale, órale A su lugar ahí Vete de nuevo Órale Sale Ya vieron Ya vieron Ahora sí Ya vieron Ahora sí Ya vieron No, no es trampa Es un chazo Te pudo haber pasado a ti también Sí Todo puede pasar aquí ¿Vale? ¡Vale! ¡Vámonos! Música maestro Ahora sí Cuando paren la música Ustedes deben de correr Música maestro ¡Vale! 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 Sale, listo, a sus lugares, a sus lugares, a sus lugares de volada, a sus lugares de volada, dale, a sus lugares, sale, agente, préstame tres globos, a sus lugares, dale, a sus lugares, dale, a sus lugares, la vista hacia allá, de volada, de volada, agente, tres globos nada más, tres. A la una, coque la chingada, cuenten hombre, a ver todos decimos, a la una, y a las tres, vámonos, vámonos, agárrate güey, te van a sacar los ojos, De nuevo, de nuevo ya De nuevo, de nuevo ahí De nuevo, ¿vale? De nuevo Tienes que correr para que revientes el globo Y darle fuerte A ver Pise A la una A las dos Y a las tres ¡Córrele! ¡Córrele! ¡No! Tíralo, no importa No, no, otra Última oportunidad Si no llamamos a alguien del público Que sí lo sepa hacer ¡Órale, güey! ¡Agachadito! Este güey se entrega, miren ¡Híjole! ¡Sale! ¡Y dice! ¡Y dice! ¡A la una! ¡A las dos! ¡Y a las tres! ¡Vámonos! 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 ¡Pero! ¡No! ¡La pinche uña! ¡Luego! ¡No! ¡No! ¡A su lugar! ¡A su lugar! ¡Bueno! ¡Sale! ¡Siguiente! ¡Siguiente! ¡Ya vieron, eh! ¡Aquí! ¡Vámonos! ¡Y dice! ¡Sí! ¡Y dice! ¡Eso chingada! ¡Pero dale con ganas! ¡Porque si él sí no te va a perdonar, eh! ¡Vámonos! ¡Siguiente! ¡Vaya checando público! ¡Vaya checando! ¡De volada, compadre! ¡De volada! ¡Dice! ¡Contamos! ¡A la una! ¡A las dos! ¡Y a las tres! ¡Vámonos! 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 ¡A sus lugares! ¡Tres nuevos agentes! ¡De volada! ¡De volada! ¡Porque las mujeres no lo saben! ¡A ver si estos güey sí se alivian! ¡De volada, de volada! ¡Vaya checando! ¡Vaya checando la cuestión! ¿Vale? ¡Aplausos! ¿Dónde? ¿En el orden que pasaron? ¿En el orden que pasaron? ¡Aplausos para la primera pareja! ¡Aplausos para la segunda pareja! ¡Aplausos para la tercera 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 pareja! ¿Por qué pones tu cara de tristeza? Yo te dije que le dieras con todo. ¿Sale? A ver, órale. Agachadita. A la una. ¿Para qué vine? ¿Cómo fue que vine? El aplauso para ella, para que se anime, hombre. Eso. A ver, mi hija. Sale. Y dice, contamos. A la una. A las dos. Y a las tres. Vámonos, este güey tiene cara. No, quiche cara de menso que tiene. Mira. No. No, no. Aquí sí no te vamos a dar segundos chances, güey. ¿Sale? Este. ¿Sale? Ahora le puedes hacerle a tu lugar. Dale. Siguiente. Siguiente. Ponte a tu lugar. Siguiente. Vaya checando público. Vaya checando público. ¿Sale? Este camarada con el tío quiere participar, dice. ¿Ustedes dos quieren participar como pareja? Les damos chance, güey. ¿Participen, sí o no? Sí. Dale. Contamos. Y a las tres. Pinche cara de maldito, mire. ¿Eh? ¡Ah, no! ¡El aplauso! ¡El aplauso! Pinche cara de sádico, decía. Bueno. ¿Qué? ¿Qué te pasó? ¿Eh? Nada. ¿Todo bien? ¿Eh? ¿Sí? Ya está acostumbrada, dice. Ah, bueno. Ah, bueno. Está bien, pues. Está bien. Sale. Siguiente. Siguiente. Ya ves, te dije. ¿Eh? Inicia la raza. A la una. A las dos. Y a las tres. Hierro pa' Culiacán. ¡Córrele, güey! ¡Córrele! Échale el aplauso, mi gente. Échale el aplauso. Bueno. Ahí está. ¿En el público hay una pareja que diga yo soy más chingón? ¿No? ¿Sí o no? ¿No? ¿Nadie? Bueno. Vámonos entonces a los aplausos. Fórmense como pasaron. Fórmense como pasaron. Dale. Fórmense. ¿Qué? ¿Quieres repetir? Ah. ¿Quieres repetir? ¿No? ¿Le da chance para repetir? ¿No? Bueno. ¡Aplausos para la primera pareja! Le va a ir levantando la mano. ¡Aplausos para la primera pareja! ¡Levante la mano! ¡La primera pareja! Una limona de aplausos. No sean cachos. ¡Aplausos para la segunda pareja! ¡Aplausos para la tercera pareja! Bueno. Ahí está. ¿Dónde vas? Todavía no se acaba el concurso. Espérate. Ya lo está regañando su marido. Mira. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. A ver, véngase. ¿Dónde vas? Todavía sigue el concurso. No, ya, ya se fue. Bueno. Ya de entrada ustedes ya ganaron 500. ¿Vale? Ya ganaron 500. Pero son mil vanos y eso lo vamos a decidir. Otra, otra participante porque ya se rajó una. ¿Sigues en el concurso o ya no? ¿Sí? ¡Órale, pues! ¡Dale! Ahí está esa verde. Tengo este globo. Sácalo así, compañero. ¡Échame música directo, compañero! ¡Música directo! ¡Dale! ¡Báilete, báilete, 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 báilete! ¡Báilete, báilete, báilete! ¡Eso, eso, eso, eso! ¿Tiene que correr? ¡Órale, fierro! Bueno. Ahí está. Está pareja la cosa. Está pareja la cosa. Sale. Bájenlas. Bájenlas. De la misma forma, pero atrás de ellos. De la misma forma, pero atrás de ellos. ¡Eso! ¡Órale! De caballito. De caballito. ¡Sale! De caballito. ¡Sale! ¡Una, dos, tres! ¡Arriba! 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 ¡Sale! ¡Van a ir allá, se me cante! Y regresar el que llega al último que ha descalificado. ¡Una, dos, tres! ¡Vámonos! ¡Vámonos, güeyes! ¡Vámonos! ¡Órale! ¡Órale! ¡Ándele! ¡Ándele, pendejo! ¡Ándele, pendejo! ¡Ándele, güey! ¡Ahí está! ¡Sale! ¡A sus lugares, mujeres! ¡A sus lugares! ¡Sale! ¡Tú sigues! ¡Tú ya chafiaste por desnutrido! ¡Vale! ¡A sus lugares! ¡Sale! ¡Debolada! ¡A sus lugares! ¡Música, maestro! ¡Y dice! ¡Vámonos! 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 ¡Ahí está! ¡Sí, señor! ¡Vámonos! ¡Ándele, ándele, güey! ¡ explanation! Dale, adiós, échale un aplauso, adiós, dale, vámonos, igual, igual la misma mecánica, caballito, igual, igual, aquí tiene que salir el ganador, sale, vámonos, vámonos, a la una, a las dos y a las tres, arriba, agárrense bien, una, dos, tres, vámonos, vámonos, aquí vamos a ver, ahí va el güey, pinche blanco corre, pinche esténis blanco, te vas a caer desgraciado. Salen a sus lugares, a sus lugares chicas, a sus lugares, bueno, chafiaste güey, ¿sale? Gracias por participar, salen muchachas, aquí se van a pelear al hombre, ¿eh? ¡Órale! ¡Sale! ¡Música maestro! ¡Inice! ¡Suéltela, suéltela compadre! ¡Suéltela! ¡Báilale, mástenle, mástenle, mástenle! ¡Aquí se baila! ¡Híjole! mamaste por lenta te estoy haciendo la seña la tenía que agarrar así pues ya, adiós bueno, pero te vamos a dar algo ¿por qué no seas egoísta? que bueno, al final tengo que ser para tu chicle sale, sale, órale ahora por gandalla, sale trépate, trépate trépate, órale y dice, órale órale, todo lo que has agarrado órale, órale, una, dos, tres órale, trépate mija o traigo, traigo la otra órale pues, trépate eso, una dos, tres vámonos no corriendo dije, no sea payaso órale, no sea payaso échale, échale córrele tiene condición esta esta cosa échale un aplauso échale un aplauso bueno, se ganaron la lanita 500 pesos que ganaron hace rato y aquí los 400 sale porque le dimos 100 a la que llegó a la final también ¿vale? 900 más 100 que allá sale ahí repártase cuánto te van a dar